Hola, soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy voy a mostrarles un problema que estamos teniendo con esta model boa que es una Asus M5 A99X Evo, la revisión 2.0 y pues básicamente no está arrancando así que vamos a mirar acá, vamos a encenderla y esta model boa de Asus traen algo que llaman los LED de POS si ven ahí hay uno rojo que está encendiendo ese es el llamado CPU LED pero también hay un LED de memoria RAM que está acá cerca a donde está el botón de MEM OK y hay uno cercano a la tarjeta de video y estos LED básicamente van arrancando a medida que el sistema va empezando a utilizar o a probar esos componentes este que se quedó encendido indica que hay un problema con el CPU o con el procesador es decir que no lo está reconociendo o no le está llegando energía pero bueno, este como pueden ver está conectado a la fuente de poder o sea, sí está recibiendo energía acá lo pueden ver está recibiendo energía sin embargo la model boa no lo reconoce entonces al parecer va a ser un problema de la model boa y no del procesador entonces este también es un problema muy común en boa de Asus el llamado LED rojo y pues bueno, para que lo tengan en cuenta cuando estén haciendo sus ensambles con este boa de este fabricante que tenemos esa información de los LEDs para saber que es lo que no está funcionando como pueden ver el monitor no nos está dando video y la razón es que el primer componente que revisa no está funcionando o no lo está leyendo propiamente que es el procesador luego de eso va a seguir con la memoria luego el video y luego el disco duro pero bueno quería contarles eso normalmente la solución a este problema a veces es algo de la BIOS que está mal algo de la BIOS a veces simplemente reiniciar la BIOS o quitar la batería por unos 10 minutos funciona y otras veces es básicamente que el componente la motherboard vino con problemas desde su fabricación bueno ya se hizo el cambio de la motherboard y vamos a mostrarles la secuencia acá encendiendola si ven que el bombillo arranca luego sigue el derramo y acá está mirando la VGA y finalmente se queda en la parte del de los boot como no tiene disco duro o algo que le haga arrancar pues ahí se queda encendido pero bueno ya aquí está funcionando perfecto si la solución fue cambiar la motherboard se pidió se ejecutó la garantía y ya ahí está funcionando